radio nueva vida alabando a dios él es nuestra esperanza bienvenidos a entre amigos yo soy tu amiga moni y aquí me acompaña mi amigo armando marinero buenos días amigos buenos días amigos es un precioso jueves de adoración y también es especial porque es un día donde tenemos nacionalmente en los eeuu el día de oración así que esperamos tú te unas a nosotros y a los lindos pastores amigos que se han unido a radio nueva vida a orar por ti especialmente por ti y por tu familia así que todas las oraciones que escuches el día de hoy te decimos únete a nosotros y diles reclamo cada bendición de esas oraciones en el nombre de jesús para mí y mi familia así amigos es importante cuando escuchemos una oración que toca nuestro corazón armando tenemos que tomarla para nosotros también amén así es moni y bueno la oración es poderosa moni y fíjate que nuestro señor nuestro dios no creemos en dios a chiquitito sino un dios grande poderoso que para él no hay nada imposible no hay nada imposible amigos así que recuerda estamos en tiempo es a jueves de adoración y el día nacional de oración en los eeuu armando me siento orgullosa de estar en un país donde dice vamos a tomar un día para que todos puedan tomar ese tiempo para orar a qué bendición y que fíjate que no todos los países en el mundo tienen esa libertad así es que amigo amiga en este día toma ventaja de eso y bueno quizás tu iglesia o una iglesia local esté haciendo un tiempo de oración averigua y vamos a ponernos a orar así que amigos de arleta que nos escuchan a través de la 90.3 fm te invitamos a que te unas en oración también también a nuestros amigos en bellflower que nos escuchan a través de la 101.3 fm hd 3 gracias a todos ustedes empecemos este precioso jueves de adoración alabando a dios entre amigos tú y yo y radio nueva vida radio nueva vida alabando a dios él es nuestra esperanza escuchábamos este precioso canto de adoración de acenas titulado la samaritana yo soy tu amigo armando marinero y aquí estoy con mi amiga moni entre amigos amigos es un precioso jueves de adoración y esa linda música esperamos esté tocando tu corazón y que complementa también el día nacional de oración si tenemos que orar por todo armando podemos orar por nuestra familia que más ah bueno por a nuestros amigos nuestra iglesia moni fíjate que nuestros hermanos en cristos enfrentan batallas duras todos los días y bueno también tenemos un enemigo que viene en contra de nosotros y tenemos que mantenernos en oración el uno por el otro en oración y también orar por nuestras ciudades armando y es muy importante ahí es donde empieza todo y tenemos a nuestro amigo a pastor juan mena en la línea en este momento que él nos va a contar nos va a decir de un evento que está pasando en este fin de semana bienvenido pastor mena buenos días bendiciones gracias por el apoyo de radio nueva vida y de ustedes que son tan lindos y tan amables de pues de conectarnos con estas lindas personas de radio nueva vida gracias pastor y usted está teniendo un evento en el valle de san fernando este fin de semana empezando a las 8 de la mañana se llama unidos una manifestación de amor a para el valle a el valle para jesucristo cuéntenos de qué se trata este evento y invita a las personas a que también vayan apoyen en oración y con ustedes ahí bueno es un llamado al cuerpo de cristo en general para que participen el día de el sábado seis a las ocho de la mañana vamos a comenzar la caminata empezará o el punto de partida será sepúlveda y chairman way vamos a caminar hacia el oeste por la chairman way y vamos a parar en el parque luis ahí vamos a tener una gran celebración radio nueva vida va a estar ahí este participando con un bus también pero vamos aparte vamos a tener hamburguesas va a ser una fiesta en grande pero la marcha es específicamente para que nosotros exhalcemos a nuestro señor jesucristo ahora bien si hay personas que pues anhelan ir pero no pueden caminar por alguna circunstancia este el doctor le dijo que no se puede fatigar también tendremos a carros que van a patrullar sobre la sepúlveda y sobre la chairman way es de que para más detalles pueden comunicarse conmigo al ocho dieciocho nueve seis ocho treinta y siete noventa ocho dieciocho nueve seis ocho treinta y siete noventa y para que nos nos pidan cualquier información pueden venir iglesias de cualquier otra ciudad a participar este va a ser algo tan grandioso porque el cuerpo de cristo como un solo hombre nos vamos a levantar para orar por este valle para bendecir para predicar va a ser algo muy pero muy en especial moni si pastor mena gracias por esa invitación amigos es una marcha por jesús en el valle de san fernando queremos que más amigos vayan o se está invitando a los amigos a que vayan para que demuestren el amor de jesucristo para esa comunidad gracias pastor por esa invitación esperamos verlo ahí bendiciones gracias pastor mena recuerden amigos esto es este sábado a las ocho de la mañana es al seis de mayo hay allí es en las empiezan en la esquina de sepúlveda y sherman way es es importante seguir orando por nuestra comunidad y enseñando el amor de cristo armando amén así es y bueno yo estoy emocionado de la celebración después de la caminata en el parque bueno yo yo estoy emocionado es importante y bonito siempre alabar glorificar con la familia y también comer así que amigos esperamos verlos ahí nuestros amigos estarán ahí también con ustedes vamos a seguir alabando a dios entre amigos tú y yo y radio nueva vida dios infinito cantaba nancy amancio aquí en tu radio nueva vida alabando a dios él es nuestra esperanza seguimos aquí contigo entre amigos yo soy tu amiga moni y yo soy tu amigo armando marinero marinero no armando del ejército armando marinero amigos vamos a saludar a más bueno no más pero los amigos de hoy que están cumpliendo años amigos sembradores que apoyan a este ministerio oramos por ustedes también porque es el día nacional de oración pero tenemos gracias por el apoyo a este ministerio si gracias queridos amigos bueno tenemos aquí a nuestro amigo alamo o bueno alamo transportation de río rico arizona si es un negocio gracias amigos por también apoyarnos y a sembrar como su negocio isaac alfaro de taft texas griselda arias de bakersville california carlos campos de los ángeles hayley carmona de carpintería laura cornejo de chicago illinois y lorenzo liscano de roswell new mexico feliz feliz cumpleaños le deseamos a cada uno de ustedes que el dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones lo pedimos en el nombre de jesús amén amén gloria a dios amigos bueno ya saben que tenemos cada jueves una pregunta para ustedes en el grupo de facebook entre amigos rnv y vamos a ver quién dijo esto quién dijo escucha hija mía no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo quédate ya quédate aquí con mis criadas quién dijo eso y la respuesta es no no todavía no armando vamos a darles una pequeña una pequeña pista qué pista les daríamos a los amigos que no le vas a decir toda la bueno la primera pista es que se encuentra en el libro entre génesis y apocalipsis ya estás tomando una como yo dicen los amigos pasquen bueno les voy a decir fue es hombre o mujer bueno es hombre ok ahí van amigos ya eso sí creo que les ayuda bastante está en antiguo testamento fue un hombre bueno más adelante les vamos a dar más pequeñas pistas se vale usar google no 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 bueno si es necesario hay unos dicen si es justo y necesario pero bueno amigos vayan y compartan con nosotros esa respuesta allí en el grupo de entre amigos rnv vamos a seguir adelante porque tenemos un programa especial para ustedes sí ese programa es mi casa y yo con los pastores jeff y evelyn vamos a seguir alabando a dios entre amigos tú y yo y radio nueva vida el gozo de dios cantaba erickson alexander molano aquí en tu radio nueva vida alabando a dios él es nuestra esperanza seguimos aquí contigo entre amigos yo soy tu amiga money y aquí en camino me acompaña mi amigo armando marinero armando ya sabes que me gusta enseñar a los amigos un poquito más de inglés cada día el día de hoy tenemos una frase que posiblemente tal vez maybe han visto en los estacionamientos de compras sí pero tú dices nunca lo has visto no yo tuve que ir a google para ver qué estás hablando qué es esto extraño qué es esto bueno te lo vamos a decir para que que es una cigüeña y en español bueno amigos lo que te vamos a contar el día de hoy es para cuidarte para que no te den un una multa por estar en un estacionamiento que no debes obviamente ya sabemos que hay un estacionamiento para los que hay discapacitados así pero bueno pues ya hace sentido porque me dieron un chiqui y eso es lo que quería decir bueno la frase que tenemos para ti en español es futura mamá futura mamá y en inglés expectant mother expectant mother futura mamá y es posible como decía que tú lo has visto estos rótulos allí en los estacionamientos ahora tú puedes tener puedes estacionarte allí si estás embarazada o tienes a un bebé o ahora me está dando cuenta que también a papás que tienen un bebecito pueden estacionarse allí así que les han cambiado un poquito también porque hay unos que se llaman stork parking sí que quiere decir estacionamiento de cigüeñas y hoy aprendiste esa palabra cigüeñas y fíjate que estaba viendo una foto y es un pajarito verdad y con un bebé así en un trapito en la boca es interesante ya sabes como le dicen a los niños en decir cuando los niños preguntan de donde vienen los bebés pues un pajarito lo trajo la cigüeña lo trajo así que allí está amigos recuerden esto es lo que se llama expectant mothers también el otro es stork parking sí está que quiere decir estacionamiento de cigüeñas y el último new mother new mother así que tengan mucho cuidado con estos estacionamientos revísenlo ahí muy bien a que no se estacionen en un lugar que no deben no solo tal vez le van a dar una multa pero alguien te va a ver y te va a dar con el dedo uuuu bad boy y bueno si eres papá no vas a mentir y llevar un un doll un muñeco un muñeco diciendo ah no es mi baby para parquearte cerca vas a decir que alguien verdaderamente ha hecho eso no ah bueno no nunca sabes hay gente oh no bueno amigos ahí están las frases una vez más y recuerda que puedes volver a repasar estas frases a través de podcast buscanos buscanos como entre amigos rnb expectant mother stork parking y new mother ah bueno que aprendimos mucho en esta mañana mucho esta mañana mucho bueno pero en este momento nos vamos con música de jasmine vera precioso canto en este jueves de adoración en mi espera sigamos alabando a dios tu y yo y radio nueva vida radio nueva vida alabando a dios el es nuestra esperanza escuchamos este precioso canto de cales luima titulado siempre conmigo yo soy tu amigo armando marinero y aquí estoy con mi amigo amiga moni entre amigos y yo soy moni soldada no armando marinero sonido bueno mi nombre se oye muy bien como militar si armando marinero hasta estas saludando con la mano ya amigos gracias por estar con nosotros y dejarnos que la acompañemos durante su día el día de hoy tal vez estas ahí en casita descansando bueno descansalo y goza este precioso jueves de adoración con nosotros sí 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 bueno yo me estoy gozando con estos cantos moni verdad es precioso conectarnos con nuestro señor al escuchar estos cantos y bueno pero en este momento fíjate que tenemos algo muy bonito para nuestros oyentes y eso es el verso de el día que se encuentra en santiago capítulo 5 verso 16 a santiago 5 16 y mientras ustedes buscan santiago 5 16 bueno vamos a leer nombres de nuestros sembradores cumpleaños de este mes sí amigos el día de hoy nuestro amigo armando va a estar orando por ustedes ay 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 oremos gracias a nuestro amigo juan carlos lozano y también tenemos aquí a cuau temo nino de chicago illinois delma elia peña de del valle texas jose m vásquez de palmdale gustavo alonso vásquez de oxnard y pompeyo zamora de kudahi 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 california ah bueno monia a ver ayúdame con esa oración especial que tú haces porque como que se me está bueno primeramente feliz feliz cumpleaños a cada uno de ustedes que el dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones amén sigue bendiciendo a los amigos bueno bueno una oración especial bueno bueno señor en este momento te doy gracias padre por cada una de estas personas que tenemos aquí gracias por sus vidas y padre te pedimos una bendición especial que tú los llenes en este día con tu paz con tu gozo con tu espíritu en el nombre de jesús amén me gustan tus oraciones armando creo que ahora en adelante tú orarás por los compañeros Bueno, ahora pasamos al verso del día Santiago 5.16 Y eso es lo que dice la palabra de Dios Confiesen sus pecados unos a otros Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo es muy poderosa y efectiva Ya ves, esa es la razón Que tenemos que orar por los amigos Especialmente en su cumpleaños Ahora en inglés No es Santiago Como yo pensaba Es James James 5.16 dice Therefore, confess your sins To each other And pray for each other So that you may be healed The prayer of a righteous person Is powerful And effective Así que toda la oración que hagamos Por cada amigo o amiga El Señor la respalda Porque siempre lo decimos en el nombre de Jesús Amén Sigamos alabando a Dios Entre amigos Tú y yo Y Radio Nueva Vida Llena me cantaba Leo Soriano Aquí en tu radio Nueva Vida Alabando a Dios Él es nuestra esperanza Seguimos aquí contigo Entre amigos Hoy es un precioso jueves de adoración Es Friday Junior Para los que lo conocen mejor de esa manera Y seguimos alabando a Dios Es importante compartir con el mundo Este gozo que tenemos en él Sí, especialmente porque ya casi es el fin de semana Sí, exacto Bueno amigos, vamos a pasar al grupo de Facebook Entre amigos RNB Donde allí tenemos una pregunta para ti El día de hoy Sí, eso es ¿Quién dijo? Escucha Hija mía No te vayas de aquí Ni vayas a espigar a otro campo Quédate aquí con mis criadas ¿Quién será? ¿Quién fue? Allí tenemos a personas que ya han puesto A sus respuestas ¿A quiénes tenemos ahí? Bueno, nuestro amigo Juan López Hernández Nos dice Moni, buenos días Fue Boaz Quien le dijo a Ruth La Moabita en el libro de Ruth Capítulo 2 O verso 2 al 8 ¿Será cierto? Nuestro amigo Bueno, nuestro amigo Juan López Hernández De la Ciudad de México La Ciudad Ciudad de México Nuestro amigo Gustavo Farías De Florida Nos dice Entonces Boaz dijo a Ruth Verónica Luis Nos dice Boaz En español se dice Boaz 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 En inglés No, no es Boaz Como hablamos de salvadoreño No Y nuestra amiga Millie Cortés Fue Boaz A Ruth Boaz 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 No Boaz Boaz No me confundas Por favor Ayúdenos amigos Bueno, gracias a esas respuestas La respuesta es Es Boaz Sí Boaz Allí mismo Como nos dijo nuestro amigo Juan López Hernández Se encuentra en Ruth Capítulo 2 Versos 8 Gracias por su participación Queridos amigos Y no se olviden Sigan compartiendo Por favor Allí mismo Tenemos un programa Que está por comenzar también Que es el programa Poder para cambiar Con nuestros amigos Jason Friend Y Vania En este programa Aprenderemos a cómo identificar Esos patrones destructivos En nuestras vidas Esperamos sea de bendición Para tu vida Vamos a seguir adelante Y bueno Si gustarías Llamarnos a ese número Ah, bueno Llámanos En cualquier momento Y bueno Nos vamos con música En este momento De Hillsong Precioso canto Titulado Hermoso Nombre Sigamos alabando a Dios Entre amigos Tú y yo Y Radio Nueva Vida No hay otro Dios Cantaba Banda Horizonte Aquí en tu Radio Nueva Vida Alabando a Dios Él es nuestra esperanza Estamos aquí contigo Entre amigos Con esas ganas Para seguir dándole Gracias a Dios Por un precioso día Y porque ya se acerca El fin de semana Tiempo para descansar Pero también Darle gracias a Dios Por la familia Es importante Sí, claro que sí Siempre Y bueno Hoy estamos celebrando El Día Nacional De Oración Y qué mejor día Que orar Y darle gracias Al Señor ¿Verdad? Porque fíjate que Cuando Día Nacional De Oración Se trata más De pedirle a Dios Pero también Darle gracias Darle gracias Por todo Y una de esas cosas Que debemos de gracias A Dios Es por sus promesas Amén Las promesas de Dios Que tenemos para ti El día de hoy Es que recuerdes Es que Dios Estará contigo Cuando sientas Desánimo Así Mira lo que dice La palabra de Dios En Salmos 31 Verso 24 Ustedes Los que esperan En el Señor Esfuércense Y cobren ánimo Me gusta así Como dice Esfuércense Y cobren ánimo Y eso es lo que El Señor Hace por ti Donde ese tiempo Donde tú dices Ay money Qué duro está La vida Qué duro está Todo Qué tantas cosas Me están pasando Why me Porque a mí Bueno Tienes que tomar Ese momento Y decirte a ti misma Toma ánimo Hay que seguir adelante Porque el Señor Nos da esa fortaleza En todo lo que miramos Sí Y fíjate money Que para yo Personalmente Para agarrar Esa fortaleza Que necesito Ese ánimo Hago muchas cosas Puedo hablar con un amigo Ir al gimnasio Salir Pero hay algo Que nunca falla Y eso es la oración Claro Creo que es como Tu vitamina espiritual Vitamina O O de oración O qué Oración No, sí Vitamina O de oración Si tú pones tu desánimo En las manos del Señor Con oración Él te dará la fortaleza Para que puedas Sobrepasar todo Y puedas vencer Todo lo que Venga a ti Como en forma De ataque Sí, así es Que no te olvides De siempre Empezar Con una oración Y eso es lo que Vamos a hacer En un momentito Si en unos minutos Muchos más Tendremos el tiempo De oración Las líneas ya están listas Recuerda de llamarnos Dejar tu petición Y nuestro amigo pastor Orará por esa petición Sí, llámanos a este número Al 1-866-252-2253 1-866-252-2253 1-866-252-2253 Y después de tiempo de oración Sigue a nuestros amigos Con Nuevas tardes Y bueno Hablando de nuevas tardes Nos vamos con música En este momento De Daniel Calvetti Precioso canto Seguimos con Jueves de Adoración Te doy toda mi adoración Así es Sigamos alabando a Dios Entre amigos Tú y yo Y Radio Nueva Vida